¿Y en el arte? Esto es evidente, que nos va salpicando todo. Yo lo que sí siento es que... Hablamos mucho de los defectos de los argentinos y yo creo que ese es nuestro peor defecto. Es como machacar mucho en el defecto. Es una costumbre argentina... Lo primero que te enseñan cuando tenés que vender lo que fuere, tenés que lucir un vestido de Bogani. Vos no saldrías a decir, les quiero contar este vestido que hoy me puse de Bogani, que es muy incómodo porque me voy enredando y a la vez el cierre no está bien puesto. Es absurdo. Entonces nosotros vendemos la Argentina contando nuestros defectos. Todo el tiempo viene un extranjero y hace zapping por nuestra televisión y siempre hay uno, dos o cuatro o tres o siete argentinos diciendo no, ¿por qué nosotros? Este país no se levanta nada, la grieta. No, empecemos un poquito a producir como se produce en el espectáculo, producir el cuentito. Contemos un poco, empecemos a la afirmación positiva porque me parece que es una de las cosas que además retorcidamente utilizan los malos políticos para confundirnos. Estamos mal, estamos mal, estamos mal. Nada hace más fácil de dominarte que te digan que estás mal y que si no te vas con ellos vas a estar peor. Nunca es un para mejor, me parece. Creo que hay que... Me encanta que tengo tres compañeras de mesa tan patriotas. No, tenés seis, ¿eh? Sale el himno, Cande, ¿eh? Sale el himno. Yo soy profundamente nacionalista y creo que a la gente... Yo le decía a Juan y cuando me presentó, viste, che, no le tiremos palias a la gente. Pero bueno, me pregunta, tengo que decir lo que pienso. Igual arrancaste. Sí, pero... No, es que no... A ver, vos haces referencia... Está caótico la situación. Está difícil y vos haces referencia a lo de cómo nos ven en el mundo. Yo creo que otro gran desacierto del presidente fue haber ido a Davos a decir lo que dijo. Él tendría que haber ido a buscar inversiones para la Argentina. Y buscar cómo hizo Macri. Mirá lo que hizo Macri, que es un hombre de derecha. ¿No te pareció acertado ir a decir lo que dijo en Davos? No, para nada. Es más, creo que no le pareció acertado a nadie. En el mundo serio, no. Pero Macri, mirá, no te estoy hablando... Macri, cuando fue a Davos la primera vez, le pidió a Massa como uno de los líderes de la oposición que lo acompañe. Que lo acompañe, sí. Eso. Entonces, nosotros tendríamos que buscar algunas cosas y tenemos que poder ponernos de acuerdo. Ah, no, por supuesto, claro. Algunas cosas, viste. La defensa de Malvinas, la defensa de los mercados argentinos. Tratar de colocar... La Argentina es potencia en un montón de aspectos. Eso es lo que hace que no haya política de Estado. Pero ahí también hay... Bienvenida la autocrítica también de la parte de la política que no hizo política de Estado. Generalmente nosotros tenemos política de gobierno. Es decir, viene un gobierno, hace una política y después se va y viene otro gobierno y hace otra. Y así estamos todos mareados. Vamos para allá. Bueno, y ahora vamos para allá. La política de Estado es algo que cambian los gobiernos y queda. Es una política de Estado. Y eso nos falta, creo, en la Argentina. Sí, sí, sí. Necesitamos más unidad. Si no hay un gobierno de concertación en este país donde estén todos adentro y podamos reequilibrar los esfuerzos, las cargas, va a ser muy difícil.